Cuando vayas a Guerrero Lugares y una gran belleza Como sus aguas Sus mujeres son como princesas ¡Ay, qué belleza! Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca La puerta de oro de la costa grande Y rodeada de palmeras Tiene lugares y una gran belleza Como sus aguas Sus mujeres son como princesas ¡Ay, qué belleza! Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca Mi nena Cuando vayas a Guerrero Mi nena No te olvides de Coyuca Mi nena Cuando vayas a Guerrero Mi nena No te olvides de Coyuca Mi nena Cuando vayas a Guerrero Mi nena No te olvides de Coyuca Yo te olvides de Coyuca Más poca Mi nena Más poca Mi nena Más poca Más poca Mi nena Mi nena Más poca Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca No te olvides de Coyuca, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena No te olvides de Coyuca, mi nena